Queridos ciudadanos de Chimborazo y Colta, soy Paul Martel, presidente de la Fundación FIBUSPAM. A través de este medio, quiero reconocer el trabajo, la dedicación y el esfuerzo humanitario del licenciado David Guacho Alcancela, director ejecutivo de FIBUSPAM Ecuador. He estado trabajando estrechamente con David desde hace 11 años en labor social enfocada a la salud comunitaria. Gracias al liderazgo de David, hemos cambiado muchas vidas. Tras de este éxito, son los sueños, la visión, talentos y sacrificios de David. Ha promovido muchas caravanas quirúrgicas, compras de propiedades, proyectos de construcción, compras y mantenimiento de cantidades de equipos para mejorar la salud con calidad y calidez. Su buen sentido de honestidad y ética profesional garantizan mi confianza total en todos sus esfuerzos a favor de los ecuatorianos. Con certeza, puedo decir que David es un empresario con una excelente comprensión del capital económico y por su arduo trabajo es un notable emprendedor de Riobamba y Chimborazo. Al mismo tiempo, él es un gran humanitario con un compromiso fuerte a la gente que más lo necesita, gente que sufre y los que no tienen acceso de cuidado médico. Con esta combinación de talentos, encontramos las semillas de nuestro éxito con Fibuspam. Gracias a su poder de gestión, David tiene la capacidad de administrar nuevos rumbos en Chimborazo. Seguro estoy que es líder capaz de convertir los sueños en realidad para los habitantes de Colta, de donde orgullosamente es oriundo. Estimado David, mi apoyo incondicional será para siempre. Gracias.